Según, según, segunda parte, bienvenidos, bienvenida Eso no va a salir, ¿verdad? No Ok Este... ¡Hostia! Lo estaba intentando Pues yo sí quería que saliera Entonces no te gustó Está muy padre la introducción, ¿verdad? Gracias, gracias Me pondría un más cinco Más cinco segundos Adelantar, adelantar Me saltaría la segunda parte Es verdad Bueno, ahora quiero que platiquemos un poquito acerca de... No sé con cuál tema se quieren ir ¿Con el de los cumpleaños o el de Ligue? Decida, ustedes Qué difícil decir Que son las... No sé, burra, no sé Yo ya quiero contar la historia Sí, Goretty voy a contar una historia muy divertida, amigos Pongan atención La verdad, Goretty solo está aquí por... Todo este tiempo solo quiso venir a contar eso en público Y que ojalá llegue a sus oídos Me dice, sí, que este fue horrible Bueno, primero que nada Creo que vamos a hablar de los ligues Entonces, cuando estábamos platicando Cuando estaba platicando con Goretty Le dije que platicáramos de eso Y que se acordara de sus peores experiencias ligando O que a ella la hayan... O sea, han intentado ligar Vaya Entonces dijo, tengo una muy, muy buena Sí, esto me parece En verdad es muy buena Danos el contexto, amiga Esta es una que todos saben Literal Bueno, pues Esto fue hace... Ya un tiempo ¿Hace cuánto fue? Como tres años Tres años más o menos ¿Era hombre o mujer? Era hombre ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres? ¿Cómo? Marco Vamos a ayudar Gracias Bueno, este... Pues Marco ya reveló Mi... Mi segunda identidad Mi identidad sexual Les... No, no sé Tu nombre ¿Qué onda con mi cuerpo? ¿Qué huele con? Estoy encerrada en este cuerpo Este cuerpo no es mío No, este... Era un hombre Ok Era un hombre Este... Este hombre Me empieza a hablar Me voy a saltar la parte de la introducción Porque... Sí, o sea Solo vamos al contexto Un chavo te empieza a hablar Para ligarte Y... ¿Qué pasa? Ajá, ajá Entonces me invita a salir Ok Y me dice, no Pues voy a pasar por ti Y vamos a comer Ok Y yo dije, va Está bien Era un... Era un domingo, creo O sábado No sé No me acuerdo si era sábado o domingo O sea, tu plan de sábado fue salir con él O era domingo No, era domingo, güey Era domingo porque el lunes iba a la escuela Me acuerdo Sí, porque al otro día iba a la escuela Ajá Era domingo Entonces me dice, vamos a ir a comer Y pasa por mí como a las 4 o 5 de la tarde Para empezar, llegó tarde Hijos Llegó como una hora tarde, güey Y yo ya me estaba muriendo de hambre Ajá Y pues, empecé a comer O sea, puntos menos por... Por llegar tarde, claro Ajá, sí Puntos menos Me acuerdo que mi papá había llevado unas enchiladas Unas quesadillas, no me acuerdo Potosinas Ajá Buenísimas Sí, están muy buenas Entonces las calenté Y estaba empezando a comer Y me dice, de que, oye, ya llegué Y yo de que, bueno, pues yo pensé que ya no iba a salir Pero bueno, por no ser grosera De que ya estaba ahí Y dije, está bueno Voy a ir Ya que Ya que Entonces ya salí y fuimos a Applebee's Ok Applebee's es este restaurante de Boundless Ah, sí Infinitos Boundless Infinitos Sí, estaba la promo de Boundless Infinitos Y una cerveza Ah, ok Entonces ya fuimos Y yo pedí esa promo de Boundless Infinitos Y una cerveza Y le digo, de que, ¿y tú qué onda? ¿Qué vas a comer? Ajá Y me dice, no, es que no traigo dinero No, pide tú Y yo te, un agua Un agua, por favor Sí, güey Y yo de que Güey, toda mi incomodidad De que, ¿cómo? ¿Cómo me vas a dejar comiendo? ¿Sabes la güey? ¿Para qué me invitas a comer? Si no traes dinero Si no vas a comer Si no vas a comer O sea, sí O sea, si no traes dinero, güey ¿Cómo invitas a alguien a comer? Si no traes dinero Yo sin saber O sea, cuando te invitan a comer Pues tú piensas que te van a pagar, ¿no? Siendo mujer Sí Es lo común, ¿no? O sea, claramente Cuando yo he invitado a alguien Digo, ok, pues Si te estoy invitando Pues yo pago Ajá O sea, yo podría no traer dinero Ajá Bueno, X Yo dije, bueno Pues ya, güey Comí todo Aparte tú ya ibas comida Ajá O sea, no, no No iba comida Comí de que una quesadilla O sea, para calmar el hambre Ajá Solo estaba calmando el hambre Pero como quiera O sea, ahí comí todo incómodo El güey al final Sí pidió, creo que una cerveza Pero O sea, comí todo incómodo Y ya, terminé de comer Y le digo de que no Pues, o sea, ya vamos Pero comí nada más Un platito de bundles Cuando, o sea, pude haber pedido Un mil Sí, 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 claro Este, y ya, güey Y los meseros No pensaron así como que Solo pidieron una y O Van a compartir Algo así Ajá Que eso no se puede Porque pues El restaurante tiene esta Política Política Esta política de No compartir Solo para el restaurante Y bla, 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 bla No Pues podría ser No sé, la verdad No puse atención De que si nos estaban viendo O así Pero no lo compartiste No, no lo compartí Envidiosa No, es que el restaurante Lo pude sacar Ajá Es la política Es verdad No, güey, ya, total Terminé de comer Pagué Su cheve también Su cheve también No, manche Nos fuimos Y me dice De que, ¿a dónde quieres ir? Y yo de que A mi casa A mi casa Al cajero Y ya, güey, le digo No, pues, ¿a dónde quieres? Ajá Y me dice No, conozco un lugar Donde venden frappés Muy ricos Para que me invites Para que me invites Porque yo no traigo dinero Y yo de que, no, pues, está bien Y ya fuimos a un lugar En el centro Llegamos Y ya, pues, pedimos Este Y el güey empieza Con que lo déle la panza Lele pancha O sea, se compraron Los frappés Ajá Compraron los frappés Nos sentamos Platicamos Hasta eso Caía bien el muchacho Era buena onda Buena onda Ajá, buena onda Sí, tenía buena plática Ajá Pero ya empezó Con que le dolié la panza Que no sé qué Y le digo No, pues, vámonos O sea, para que vayas al doctor O sea, ¿tan fuerte era Para ir al doctor? Pues sí, o sea, sí Se quejaba mucho Sí se quejaba mucho O sea, y yo O sea, la verdad No estaba a gusto No, pues, desde el restaurante Ajá, sí Ya no estaba a gusto Y me decía De que no Pues es que No traigo dinero Y yo De que pues Llévame a mi casa Y ya Pues tú A ver qué haces Que te vaya bien Bendiciones Y me dice No, pues Acompáñame en mi casa Y vamos por la tarjeta Del seguro Te dijo Me dijo Ok ¿Y dónde vivía él? O sea, estaban en el centro Estábamos en el centro Y vivía No me acuerdo Dónde vivía La verdad Pero lejos Es que tengo una referencia Pero pues no me van a entender Porque no lo conocen Ajá Ok Vivía como a 20 minutos del centro Ok Bueno Como a 30 de mi casa O sea, sí Sí estaba lejos Ajá Como por las vías del tren Vivía por las vías del tren Ok Este Y ya Pagamos Ajá Ahí sí sacó dinero En el En los frappes En los frappes Ah, ok Y sacó puras moneditas Me acuerdo Y ya Me las dio Pago nada más el suyo Le faltaron como 10, 15 pesos Rayos Pero, o sea, ya Me dio mucha risa La verdad Es que Perdón que se interrumpa No sé si han visto Las imágenes O así Pelados Que suben Una publicación Que decían Niñas ¿Aceptarían salir con alguien Que solo trae esto Y trae un clip Tres monedas de apeso Y un chicle Y pelusita Yo sí Sin saber O sea, sí Sí aceptan No, no O sea, el problema Es que no te dijo O sea, sí es como que Si no traes dinero No es necesario salir A algún lugar Para comprar cosas Ajá, sí O sea O sea, sí Sí, él me hubiera dicho No, pues es que no traigo dinero Y a mí me interesara Salir con él Pues hubiera dicho No, pues vamos a A dar la vuelta Aquí a la Alameda Un pedo así Pero no, o sea Él me invitó a comer Y me invitó a un frappé Y... Sí, o sea O dices Vamos por un... Una paleta Un elote Un elote Ajá, sí A dar la vuelta Sí, claro Algo más barato Sí, sí, sí Entonces ya Fuimos a su casa Ajá Se baja él Va por la tarjeta Y... Y ya Ajá Yo pensé que Pues había ido también Por dinero, ¿no? Ajá Ajá Este, ¿no? Y también pensé que me iba a llevar A mi casa Ajá Y no, güey Ahí no se acabó Ajá Para esto ya eran como A las nueve de la noche Le seguía doliendo la panza Le seguía doliendo la panza Ajá Salimos de su casa Y me dice Oye, ¿me acompañas al seguro? Y yo con mi cara de Verga, güey Pues es que mañana voy a la escuela Ajá Y me dice No, pues es que No, no, creo que nos tardemos Y yo, güey Es el seguro Obvio, si te vas a tardar Y yo, pues como soy muy buena Dije, bueno, está bien Fuimos al seguro En urgencias Ya todo bien Lo pasaron ¿De cuál fueron? Al 2 Aquí en Becarlanda O sea, es un INSS INSS INSS, ok Instituto Miscano de Seguridad Instituto Miscano de Seguridad Ajá Fuimos al seguro Le pidieron una radiografía Güey Adivinen quién la pago ¿Cuánto cuesta una radiografía? No sé, güey Cuesta como 20 pesos Ah, güey Yo pensé que estaba más cara No, pues es que es el INSS Ah, bueno O sea, te cobra nada más De que el disco Ok Pero, o sea, el punto no es cuánto cuesta, güey El punto es que está saliendo con una chava Por primera vez Todavía dijeras No, pues es mi novia O un pedo así Este, ya Pues nos pasamos Le hicieron la radiografía Y todo el pedo Y yo ya estaba desesperada, güey O sea, yo ya quería irme a mi casa A dormir Sí, ya a la noche Ya a la noche Ibas a la escuela A mi mamá hablándome ¿Cómo le explicas a tu mamá? De que, mami, estoy en el seguro Con un vato que acabo de conocer Ajá Y le duele la panza Le duele pancha Mueren cólicos Sí Cólicos malos No, y mi mamá también se acaba de pedo Mi mamá que no Pues ya ven, te hablan de sus papás Ajá Pues sí, sí, sí Y ya, pues de rato llegaron sus papás Y su papá me dijo ¿Qué quieres que te lleve a tu casa? Y yo, sí señor, por favor Sácame de aquí Sácala de ahí Sácala de ahí Se está quemando ¿Quieres que te regrese todo el dinero que te... Sí Sí, me debe mil pesos Este, ya, pues el señor me llevó a mi casa Como a las doce de la noche ¿Pero él estaba internado? ¿O solo estaba como en revisión, consulta o qué? Pues lo dejaron internado O sea, al final sí se quedó ahí Lo internaron Sí, se quedó internado O sea, lo tenían de que con suero Ahí en urgencias Ah, no, pues sí Lo tenían con suero en urgencias Porque no tenían camas Cuando yo me fui Ajá Pero... Ajá, al otro día sí Me mandó un mensaje de que Oye, pues sí, me dejaron internado Blablabla, acabo de salir Que no sé qué Y yo de que Ah, bueno, te me cuidas Bloquear No quiero volver a saber de ti Bloquear para siempre Espero que te mejores Bye ¿Y qué tenía? No me acuerdo O sea... Algo en la boca del estómago O sea, se quejaba que lo tenía en la boca del estómago No me acuerdo la verdad que tenía Lo peor del caso es que dejé uno de mis suéteres favoritos en su carro Y pues ya decidí no volver a verlo y perdí uno de mis suéteres favoritos Pues sí, 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 pero... O sea, la experiencia sí, sí es mala Yo recuerdo que nos mandaste mensaje al grupo de Whatsapp de que... Wey, acabo de salir con un mato Le pagué la radiografía Le pagué la comida Wey, no compro nada Qué pedo Y nos dice No, 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 chisqueo Es verdad Sí, fue la peorcita de mi vida Hasta ahorita Espero no volver a tener una peor Ok, bueno, o sea... Sí, no, sí, sí Sí es feo O sea, sí... Es una mala experiencia A ver, ¿ustedes han tenido una peor? No, o sea... Fíjate que antes de que tuviera novia Es que estos no son temas que deberían hablar en pareja Es verdad Este... Hubo una vez que fui a una fiesta y... Había este licor barato de vodka con un oso en su portada, color negro A chope negra Este... Y... Como la... O sea, el licor este es barato Pues... El efecto claramente que es peor, ¿no? Entre más barato es el licor Más peor es el efecto que te da Peor es el efecto que da Y... Yo recuerdo, o sea... Nosotros llevamos vasos Porque incluso no compramos vasos Porque no teníamos para comprar vasos Y llevamos un vaso de plástico Así de los del... Que te dan en el... Para el norte o así, ¿no? Y... O sea... Me prepararon la bebida Y... O sea... Era una buena porción de... De este licor barato O sea... Sirviéndole y sirviéndole Hielos y jugo de uva Y... Y pues ya, o sea... Yo estaba tomando Y... Y pues... El vodka no sabe mucho Que digamos Casual Ajá O sea... Sabía juguito Exacto, sabía jugo Entonces... Eh... Hubo un momento de la noche En el que ya no recuerdo nada Pero al día siguiente Me dicen O sea, yo desperté En la cama de un amigo En su casa Y despierto Y fue como que No manches, qué pedo ¿Qué hago aquí? Sí ¿Dónde está mi ropa interior? ¿Por qué me duele el trasero? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy sangrando? Este... Y... Despierto Y... ¿Qué onda Parker? ¿Cómo estás? Y yo... Bien ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, güey ¿No te acuerdas? No, no O sea, no me acuerdo de nada Neta No, no de nada Esa vez Había una chica ahí Que yo empecé a hablarle ¿Qué? ¿Y habías hablado con otras chicas Antes de Yasmin? Digo Era un hombre Entonces este hombre O sea, yo le empiezo a tirar La onda ¿Eres gay? Digo Esta mujer Puta madre Ya no sé qué decir Este... Ya Esta persona de sexo No identificará No, o sea Yo le empiezo Según ellos Le empiezo a tirar la onda Y de que Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? O sea, plática casual Mamacita Ajá O sea, plática Primero normal Y luego ya No sé Salieron mis dotes De ligador Así como que Vámonos a lo oscurito O sea, no sé Algo así como Es que aquí La música está muy fuerte Acompáñame a mi cuarto Por el cargador Sí, exacto O sea Empecé a decir frases así De esas Y luego la chava Me rechaza Según ellos Rechazo Rechazo Sufriste un rechazo Esta chava me rechaza Y yo seguía de insistente O sea Estaba de que No, sí O sea ¿A poco no estoy guapo? O sea, ¿qué? ¿Qué onda? Neta O sea Hazme caso Sí Sí, ¿a poco no quieres? Neta En serio Y ya Creo que Mi amigo ya me vio Y me rescató Y dijo No güey, vente O sea, ya Ya estás mal Me llevó su camioneta Y me dormí en su camioneta Este Pero sí Esa fue una de las Experiencias que yo no me acuerdo Y que si no me acuerdo No pasó No pasó Ajá Entonces sí Esa es una de las De las experiencias que yo O sea, ¿crees que ese ha sido Tu peor ligue? Ah Sí Es que no intento obligar A las chicas Te ligan a ti Las chicas Las chicas me ligan a mí Ah, bueno ¿Todo mío? ¿De qué estamos hablando? No sé, o sea Peor O mejor O mejor En este caso yo Este O Ay, güey ¿Está en la primaria? Ajá Este Había un niño que me quería mucho Mucho, mucho, mucho O sea, en verdad estaba súper obsesionada conmigo Este Ajá Y me dejaba O sea, yo Mis chocolates favoritos son los Bonobon Por si alguien quiere regalar, ¿verdad? Alguna vez Nota Entonces Ese niño sabía Porque pues yo Ya pasó con los planos Ya no podemos regalar Es verdad Yo me compraba Yo me compraba Bonobones Tipo en la primaria Y así Con mis cinco pesitos que me daba mi mamá Ajá Entonces Se llegó a San Valentín Y el niño Y el niño me regaló un bote de Bonobones Así súper hermoso Con una cartita y así O sea, me lo entregó así Todo nervioso Y así Y me pidió ser su novia Pero pues yo le dije que no Porque pues no No quería ser su novia Porque estabas muy chiquita Sí, también ¿No te gustaba? Pues es que no me gustaban los niños ¿Te gustaban las niñas? Sí ¿Fuiste lesbiana? Tengo un outfit de lesbiana Nada, pero sí creo que eso ha sido O sea, fue muy atento O sea, no sé Tuvo que prestar mucha atención A lo que me gustaba Para poder decirle a su mamá O no sé Dónde sacó dinero Así como que Oye mamá Sí Sí Me gusta una niña Y quiero regalarle No sé, a lo mejor Un chocolate Un Bonobono Algo así Ajá Y o sea, la mamá O no sé quién En verdad le ayudó a comprar ese Y tenía un moño Y así Bien hermoso No, nice Y ese chavo todavía Este, me sigue en Facebook Y reacciona a mis historias Lo quiero más A lo mejor va a escuchar esto Si escuchas esto Muchas gracias por ese regalo En verdad Fue muy bueno Sí Qué bonito Y para la primaria Ya es como un niño Dices No manches Qué bonito Qué hermoso Que esté haciendo ese detalle Ajá Qué bello Sí, o sea Es que lo que me impresiona mucho Es como que Tuvo que prestar mucha atención Porque no es como que Tú vas gritando de que Oye, me encantan esos chocolates Cuando estás en la primaria Sí Es que la atención A los detalles Es muy bonita Ajá Fue muy preciso Y Sí Tuvo culo Pero hablando de Este De No, mencionaste que Ya no es cumpleaños de Yasmín Quería platicar O sea, bueno Habíamos quedado en platicar Tantito de cumpleaños No sé si Creo que ya lo había platicado Por aquí A mí casi no me gusta Celebrar mis cumpleaños Por, no sé O sea, es un Soy raro Soy muy raro Este Único y diferente Único y diferente Pero sí, no Quiero platicar el mejor cumpleaños De mi vida Ay, no puede ser El que llore pierde Sí Creo que Esto ya es más sentimental Para la gente que nos está escuchando Muchísimas gracias por seguir aquí Escuchando estas cursiles Esa vez Fue el 2018 No sé Cuándo ha sido tu mejor cumpleaños ¿Por qué me lo preguntas a mí? Sí, fue hace dos años Fue en 2018 Ay, no puede ser Ya sé cuándo es Voy a llorar Y también ahí Cabe Recalcar Uno de los peores regalos Pero el mejor cumpleaños Me acuerdo que Esa vez Este Yo me acabo de fracturar La pierna Y andaba en muletas Entonces Duré muchísimo tiempo en muletas Y Mi mejor amigo Lalo En ese momento Se metió un programa en la facultad Que lo hacían No ir a las clases Entonces yo ya no O sea, él ya no estaba conmigo en las clases O sea, estaba pasando una etapa difícil Vaya Y solo Solo O sea, de foráneo Iba O sea, pagaba un taxi Todos los días en la mañana Para ir a la escuela Y O sea, costaba como 100 pesos El viaje 80 pesos O sea, sí Sí, estaba muy caro Y Y bueno O sea Llegaba mi cumpleaños El 12 de septiembre Este Ah, días antes hicimos una fiesta En la casa Para Yasmin Que esa fiesta Terminó en drogas Amigo, no me entiendes En estupefacientes Y Una rocola Con un micrófono Y Este Una persona gritando Amigos No se droguen Amigos Yo estaba muy triste ¿Por qué estabas triste? Yo estaba feliz porque Era mi fiesta sorpresa Esperada Que pensé que nunca me iban a hacer Y ese día me tomó por sorpresa Literalmente Claro Sí, fue muy sorpresa Ajá Lo organizamos muy bien Es verdad Gracias ¿Pero por qué estabas triste? Me acaban de romper el problema Es verdad Bueno, no Me lo acaban de romper Pero sí Duré triste mucho tiempo La tristeza puede durar mucho tiempo La tristeza me invadió Por mucho tiempo Sí, fue tres años atrás Pero seguía triste No, fue como Dos años No, tenía meses Tenía meses estando triste Pero pues Ya estaba saliendo de la tristeza Pero todavía estaba triste Por eso estaba metida en drogas No se droguen Yo nunca dije que tú Pero Ah, otra Alguien más ¿Podemos cortar este pedazo? Claro, claro Este pedazo no va a salir Pero sí recuerdo Esa fiesta al final No sé Drogue No sé Entonces luego ya Después fue La policía Ah, es verdad No, no Más después Se me había pasado ese detalle Recuerdo que Era domingo Y pues ya eran Altas horas de la noche Ah, creo que no Eran como las doce Sí, no era tan tarde Bueno, no No era tan tarde Pero para ser domingo Ya dices Ya cállense Por favor Ya Es verdad O sea Ya no quieres estar Escuchando gente Hablando por el Por la Rocola En la rocola Gritando y cantando A todo lo que O sea Ya dices Güey Ya, por favor Este Entonces me acuerdo Que llega la patrulla De la policía ambiental Según Bueno En Matehuala No hay policía ambiental Yo no sabía que existía Hasta que llegué aquí Uf Salud Salud Este Yo no sabía que existía Hasta que llegué aquí A Saltillo Pero bueno Entonces Recuerdo No se escucha Estoy aquí Bueno Es que Yasmin Quiere hacer un ASMR Masticando comida En el micrófono Y bueno No es cierto Entonces Llega la patrulla De la policía ambiental Y yo en muletas Salgo Para atender O sea Pues sí Atender al llamado De los policías Y salgo Y así como que Ah Ah no Mis huesos Se me están quebrando No Como Bob Esponga Que dice Cada que camino Se me rompe Sufro de dolor Hasta quedarme dormido Bueno Entonces salgo Haciéndome la víctima De que no podía caminar Y bajo con las muletas Buenas noches oficial ¿Qué pasó? Y dice No Este Es que me reportaron Que había una fiesta Y le dije No Este Sí O sea Tenía música Yo tenía música Pero Este Es porque estaba triste Y pues Ya Estar en esta situación Está difícil No Sí Verdad No Pues Pues bueno Ay no más Bájale tantito No Sí Ya lo voy a bajar Ah bueno O sea Tuve que dar la cara Pero sí La neta Estuvo padre hacerlo Pero bueno Tu cumpleaños fue el 10 Entonces mi cumpleaños Es el 12 Y ya Cuando fue mi cumpleaños Este Mis mejores amigos Fueron Somos Está hablando de mí Mis mejores y los peores Es verdad Confirmo Este Ahorita les platico Por qué los peores Pero sí Mis mejores amigos En ese momento Y hasta la fecha En la actualidad Me llevan un pastel Me llevan una velita Van los cuatro Y ahí estábamos No los cuatro Los tres Es que conmigo somos cuatro Van los tres Y estuvimos ahí Pues Me encantan las mañanitas Y todo Y luego me abrazan Y empiezo a llorar No llores Joto No O sea Como que en ese momento Estaba O sea Pensaba muchas cosas Y decía Güey pues Estás bien No se te cayó la pierna Este Tienes a los A unas personas Muy buenas en tu vida Pues no No necesitas nada más O sea Todo va a estar bien Todo está bien Y mis papás también Siempre me han apoyado Y en ese momento Pues claramente Que lo estaban haciendo Y si yo también Llevo a llorar Y luego Llega el momento De partir el pastel Yo no estaba Involucrada en el pastel Yasmin quiere Zafarse de la culpa Uy no Yo no sabía Yo no sabía Lalo sí sabía Sí No Entonces Llega el momento De partir el pastel Y Y Pues Cortamos el pastel Me toca una rebanada O sea Lo pruebo Y Sabía A café ¿Quién regala Un pastel de café Güey? O sea Tengo el pastel de café Y el pastel de café A mí Cabe aclarar Que no me gusta el café O no prefiero el café Digo Y Y Y me tocó Un pastel de café Y les digo Es que no me gusta el café Cometo No es que no me gusta el café Y ya todos Nos quedamos Como la reina De las estúpidas Al regalarle Un pastel de café Güey No Los peores amigos Ya sé La verdad O sea Después de un momento Tan emotivo Güey Y llorando Porque cabe recalcar Que todos lloramos Güey O sea Marco empieza a llorar Y todos De que no ¿Por qué estás llorando? Te queremos mucho Marco no yo Y todos llorando Pero sí Ese O sea Ahí va O sea Ese fue mi mejor cumpleaños Y Mi peor Regalo Pero te dimos un tatuaje Bien padre Ah bueno Luego después me Ah ese día Te dimos ¿Ese día? Sí Ese día te dimos Ah no manche No teníamos un regalo Preparado Entonces dijimos De que güey ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? Y yo tuve la maravillosa idea Es verdad Les dije que güey Vamos a darle Como un tipo cupón Ajá Un cupón Y le ponemos Y le ponemos de que Cuando vuelvas a caminar Te regalamos un tatuaje Vale por un tatuaje Sí Vale por un tatuaje Cuando vuelvas a caminar Tardé seis meses en caminar El regalo Acaba de Ser Hace Unos meses Sí Unos dos meses Tres meses O sea En 2018 Me regalaron Ese cupón Y lo cobré Hasta 2020 Junio Julio Cabe repalcar Que Marco Es muy cuidadoso Con ese cupón O sea Lo guardó muy bien Por esos dos años Sí Nosotros pensamos De que güey Lo va a perder Se lo va a olvidar O sea Es nomás para que diga Que le vamos a regalar algo Pero no O sea Nosotros pensamos De que ya Lo va a perder Y ya con eso Nos lo zapamos Pero pues no Pero sí No me acordaba Sí es cierto Desde esa vez fue el O sea Recordaba que El tatuaje Seguía en pie Pero no me acordaba Que había sido Esa fecha Sí fue esa vez Es verdad Mucho tiempo Pero sí Aún recuerdo Mi perforación Han pasado Seis días Espero seguir Recordando Dame un cupón No Este Y ese Ese ha sido El mejor cumpleaños Que yo he tenido ¿Alguno de ustedes Quiere contar El peor O el mejor? No se quieren Verdad Yo No he tenido Un peor Cumpleaños Creo que todos Mis cumpleaños Han sido Muy buenos Mi cumpleaños Pasado No recuerdo Mucho Porque me puso Muy peda La verdad Todo lo que Recuerdo Son como Flashbacks De recuerdos El último Que vivimos El último Ajá El del Viernes Joto El viernes Joto ¿Tu cumpleaños Caía en viernes? Joto No No me acuerdo Si cayó en viernes Pero lo festejamos El viernes Joto No Caía en domingo Ah bueno Su cumpleaños Bueno mi amiga es Joto Es Joto No me gusta definirme La verdad Soy asexual Dejémoslo Dejémoslo Así Me gusta todo Este Qué bonito micrófono Y esa vez Organizamos una salida En viernes A un Antro Joto No Antro Gay Y pues ya Denominamos ese viernes Como el viernes Joto Que de ahí Nunca ha volvido A Vuelto Nunca ha volvido Nunca ha vuelto A nacer A surgir Es verdad Para mí siempre me gusta celebrar mi cumpleaños Toda la semana Entonces Ajá Es mi semana de cumpleaños Es mi semana de cumpleaños Sí Es verdad Es verdad Güey yo ya me acordé mi peor cumpleaños A ver ¿Cuántos años tengo? 22 Ajá 21 El año pasado ¿Qué hicimos? El año pasado estuvimos O sea fuimos con tu abuelita ¿Cuándo tú estabas en Canadá? No sé cuáles años cumplí 19 20 Yo tenía 19 Cumpliste 19 Cumpliste 19 Bueno cuando cumplí 19 O sea yo también soy como de pocos amigos o así Entonces ese día mis papás no estaban Ajá Gore está en Canadá Ay yo voy a llorar No Este Y o sea yo soy pésima para organizar salidas Güey o sea si no me iban a organizar es como que No es cierto Yo sí soy pésima Bueno sí es verdad Entonces ese día íbamos a ir a Señor Mostacho Ajá Pero se fue la luz Güey o sea empezó a llover Y todo se fue la luz Y bueno pues ya que ya no se hizo nada Nos regresamos a mi casa Este Goretti estaba en Señor Mostacho Mis amigas viven en Ramos Yo no estaba en Señor Mostacho Digo tú estabas en Canadá Qué mala amiga te fuiste Güey ya me dije que me fuiste en ella Estabas en Señor Mostacho de Canadá Mis amigas de la facultad vivían en Ramos Bueno viven en Ramos Entonces pues tampoco era como tan fácil desplazar ¿Cómo a cuarenta De la facultad? Como a cuarenta minutos de la casa ¿Cómo te atreves? Perdón Entonces ya se hizo de noche Y yo estaba en mi casa Y yo dije Bueno Era domingo ¿no? No Creo que era sábado Era un fin de semana Porque yo me acuerdo que andaba De fiesta Andaba de fiesta ya Bueno total Fui a comprar Me puse en mi terraza Saqué mi iPad Me puse a tomar Y Lalo se quedó dormido Y ya O sea me la pasé Y me la pasé ahí solo en mi cumpleaños En mi terraza Chales Muy triste Pero no fue esa vez que Es que hubo una vez Yo recuerdo en tu cumpleaños también En la que Lalo te regaló una paleta de Fue al siguiente día O sea Esa noche Ah ya O sea el sábado Sí cierto O sea bueno no sé Viernes o sábado Sí el sábado era tu celebración Y el domingo Fue Ya 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 Sí cierto Y tus papás no estaban Una paleta de qué De sombras De sombras Andale Eso sí Dije colores Pues tiene colores ¿no? Sí Sombras de colores Ah bueno Este Y Pues nada Ya terminamos esta Esta segunda parte Yo quería contar Una de mis mejores cumpleaños Ah claro Adelante 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 Bueno Nueve mejores cumpleaños Sí claro Este Cuando fuimos a la cabaña Ah Oh Buenísima Sí Este Fuimos a la cabaña Fue cuando cumplí Veinte Veinte No sé No me acuerdo ¿Cuántos años tengo? Fue en dos mil Veinte Fue en dos mil diecinueve Porque yo recién Empezaba a caminar Es verdad Entonces cumplí veintiuno Cumplí veintiuno Ah Qué buen cumpleaños Este Jugamos muchas cosas Pero quiero recalcar Que jugamos Al ¿Cómo se llama ese juego? Eh ¿A cuál? ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay? Bueno Quiero contar un poquito Antes de De la cabaña Yo me acuerdo que ese día Yo venía de Matehuala Sí Y mis papás me llevaron Hasta la cabaña Y mis papás Se han notado madres Sí Se han notado madres Y te perdiste como Media hora Una hora Sí Llegó súper tarde O sea No Es que o sea Si te pasabas un puente Era como que ching O sea Si te pasabas en la salida Para la cabaña Tenías que ir a retornarte Lejos Y así se nos pasó Muchas veces Y la ubicación Llegó un poco tarde Llegó un poco tarde Empezamos a jugar Adiós Ve Dame un besito No se besen Qué asco Es verdad Es verdad Este bueno Entonces Llega un pendejo Saludos Brian Y dice Calzones Estaba haciendo frío Estaba haciendo frío Como pinches Bueno O sea La mayoría Traíamos chamarra larga Entonces era como Que al menos Nos cubrían las nalguitas Ajá Pero o sea Sía un chorro de frío Y Marco no podía correr Lo más grande Es que Marco Dio como tres pasos En lo que todos Llegamos a la entrada Me acuerdo que O sea Me quité el pantalón Y no traía unos Unos calzones Que me gusten Pero Lo hice Ajá O sea Dije Bueno O sea Todos lo están haciendo Estamos pedos Suena Suena bonito Nadie se va a fijar En mis calzones No claro Sí Y entonces O sea Yo empiezo a dar unos pasos Medio corriendo Y fue como que Ay no Estoy operado Y te O sea Dije No 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 Marco Llegó a la puerta De la cabaña Y se regreso Y ya Dije No Pero Es muy divertido Es una buena anécdota Creo que De todos mis cumpleaños Tengo buenas anécdotas Qué padre Sí Todos han sido muy buenos Los quiero mucho amigos Ya podemos cortar ¿Quién va a ir al baño? Sí Sí A eso A eso iba O sea Yo también quiero ir al baño Este Y Guiño guiño Cochinos ¿Qué? Sí Bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que nos escuchó Si quieren decir Sus redes sociales Jasmine primero Facebook Jasmine Ramírez Instagram Jasmine punto Ramírez Guión bajo Ok Corre al baño Corre al baño Este Pues las mías son Goretti Charles En todos lados Facebook Instagram Twitter Y ya Ok Mis redes sociales son Marco punto guía Guión bajo En Instagram Recuerden darle like A la página del podcast En Facebook Podcast F La página de YouTube Podcast F ¿Qué más? Ah en Spotify No ya dije Spotify No solo dijiste YouTube Y Facebook Ah ok Bueno Facebook YouTube O sea en realidad Todas son podcast F Ahí ustedes pueden buscarnos Pueden comentar De si les gustaría Escuchar Algo Pues algún tema En específico Y pues nosotros Platicar La verdad Tenemos muchas anécdotas Creo Yo grabo estos podcasts Para divertirme con mis amigos Platicar Pasármela chido Tomar algunas Bebidas Alcohólicas Envergantes ¿Qué? Cabe aclarar que Podcast F No incita A Al alcoholismo A la bebida Pero bueno Me gusta terminar Con esta frase amiga Que quiero que la escuches Que la verdad Lo voy a No sé O sea La voy diciendo con el tiempo Y dices O sea es buena Pero Ya ahorita Fuera de aire Te platico Porque Está rara Pero bueno Si esta frase dice Recuerda que el sufrimiento Es opcional Si tú sabes Que puedes ser feliz Decide Ser feliz Nos vemos Bye ¿No quieres ir a Dios? No Bueno Adiós